Un poquito de calor, pegadito, síguelo, ya te di el control Termina lo que empezaste, no pensamos, estamos bien Si es pecado, no lo sé, que paremos, para qué Termina lo que empezaste, que nada se siente Nada se siente, nada se siente, que mi nombre en tu boca Boca, boca, te siento y no me tocas, tocas, tocas Mi nombre en tu boca, 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 te siento y no me tocas, tocas, tocas Dámelo todo Quiero que que quiero perder los modales, hasta el de la droga Y todo lo que tienes que ser ya lo sabes Y si es mi nombre no me importa ni nada Otros lo intentan, pero no, nunca han logrado, no Otros lo intentan, pero no, termina lo que empezaste Que nada se siente, que nada se siente, nada se siente Que mi nombre en tu boca, 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 te siento y no me tocas, tocas, tocas Dámelo todo A mí me gusta mencionarte, con la voz sexy que pongo a impresionarte Te gusta darle y amarme, voy a tratar de calmarme Mucho respeto, si me tientan no me quieto El trabajo no se deja incompleto Tienes cara de ángel, pero por ella peco Prueba a mí que encuentres otro, como yo te reto Ella rompe el récord, lo compre, se le pega como si usara magneto En su mente me meto, me receso al tía, si es por mí la comprometo A mami le llevo nieto Termina lo que empezaste Que nada se siente Nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor Que mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Dámelo todo No me tocas, 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 tocas